Música Esta es la otra Colombia, aquí en las riberas del río Telenví y Patía, los habitantes del Pacífico y del Piedemonte Costero Nariñese dicen que la paz si les ha traído la disminución de la violencia, pero sin embargo están totalmente viviendo en la miseria el Estado brilla por su ausencia Entre el miedo y la zozobra transcurren los días de centenares de habitantes de los corregimientos y veredas a orillas de los ríos Patía y Telenví en la región del Piedemonte y la costa del Pacífico Nariñense ellos dicen que en otrora estas zonas eran verdaderos santuarios de las FARC pero que ante el desarme de la guerrilla, hoy la delincuencia está haciendo las suyas y nadie dice nada Es que uno no acepta a grupos, prácticamente uno no acepta a grupos y no que los grupos como tienen las armas son los que mandan ellos, no que va a hacer Para ellos el proceso de paz tiene su propio significado hasta ahora La paz, a nosotros, lo que nos ha traído beneficio un poco es la violencia que ha amenorado un poco que eso sí, tenemos claramente que ya uno puede andar por algún lugar y la violencia sea mermada pero se nos ha aumentado la crisis económica Otros prefieren no hablar, en su mirada se nota el miedo Mientras que a las orillas de los dos ríos, las desgarradas banderas de las FARC aún siguen ondeando como si se tratara de un territorio debidamente marcado Para estas comunidades, su único sustento hasta hoy son los cultivos de hoja de coca aunque ellos están seguros de algo Yo o nosotros preguntamos, ¿dónde están los beneficios que tenemos por la abadicación que nos van a hacer? En las riberas del río Telembí y el río Patía, en la costa del Pacífico Nariñese, Winston Viracachapaba